Bueno, pues aquí está. Tenemos las pesas que nos ha dejado el hombre fuerte del circo. Tenemos este casco que nos ha dejado nada más y nada menos que Ángel Nieto. Y ahora, ¿qué cosa les podría ofrecer? Yo creo que una de las cosas que más le gustan a los niños es la música y aprender a cantar. Entonces, ¿por qué no aprendemos todos a cantar con un bonito número de la revista Sonrisas y Lágrimas, de la comedia musical, que nos van a ofrecer donde hablan de todas las notas musicales? Y nos lo canta María Pilar Barbero con todo un grupo de niños. ¡Adelante! Si las notas conocéis, todos juntos cantaréis. Lo que quiere decir dónde es siempre repetición. Y si algo mío es, hay lejos en inglés. Sol, 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 re, guapa. Sol, 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 re, guapa. Si las notas conocéis, todos juntos cantaréis. Lo que tiene es decir dónde, que siempre hay repetición. Y si algo mío es, fa es lejos en inglés. Sol dorado astro rey, llama siempre la mujer. Y supone afirmación, y otra vez comienza el do. Y otra vez comienza el rey. Do si la sol fa mi rey. ¡Do! 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 Hola. Hola. Ponte aquí. ¿Cómo te llamas? Elena. Elena. ¿Y cuántos añitos tienes, Elena? Siete. ¿Siete? ¿Tú cantabas en la comedia musical, en el teatro? Sí. ¿Sí? ¿No era difícil eso? No. ¿No? No. ¿Qué es lo más pesado de hacer teatro? Pues... ¿Lo que menos te gustaba? ¿Todo te gustaba? Sí. ¿Sí? ¿Y el cole cómo va? Regular. Regular, ¿no? Bueno, ¿nos vas a dejar algo aquí para nuestra subasta? Ah, ¿nos dejas tu bufanda? Muchas gracias, Elena. Un besito. Y este fuerte aplauso de todos los niños. Gracias. 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 Gracias.